Lo que más me gusta de Victoria es la naturaleza, en verdad, a donde sea que vayas tú es la naturaleza y es bien bonito. Puedes ver conejos o pequeños venados, son súper bonitos y también hay muchas actividades por hacer, que es, puedes salir a montar bicicleta por la ciudad y es súper bonito. Ir a los restaurantes, al museo, ir a las playas, a los lagos. También algo que es mi favorito es ir a Fisherman's Water Park, que es como un buey donde hay restaurantes y tienes una vista al océano bien bonito, puedes ir con tus amigos, puedes ir a comer, tomarte fotos, es excelente. Y también la vida, en verdad, es pacífica, es calmada y es súper seguro, es lo que más me encanta. Gracias. 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 Gracias.